A las 3 de la mañana son el teléfono, era la comunidad de Guayaquil, contándonos que había habido un terremoto muy fuerte, que les habían llamado de Playa Prieta, que el edificio del colegio se había derrumbado con las hermanas dentro. Lo que primero me vino a la cabeza es, tengo que despertar a todas las hermanas para ponernos a rezar. Al día siguiente, primero llegó una noticia de que ya estaban todas fuera. Pero luego ya en otra siguiente llamada dijeron que no, no eran todas las hermanas, eran 3 hermanas y 2 chicas. Faltaban 5 chicas y la hermana Claire. Cuando ya la única hermana que quedó fue la hermana Claire, le dije no la van a encontrar vida, porque se notaba que ya estaba preparada, que ya su corazón ya no estaba en las cosas de aquí, estaba muy por encima. Te vienen los recuerdos de cuando vino, de su evolución dentro de la comunidad, del noviciado, del paso por las comunidades, son un montón de recuerdos los que te vienen. Desde que yo conocí a la hermana Claire, siempre me impresionó la claridad con la que ella oía la voz de Dios y también la prontitud y la docilidad con la que ella respondía. No podía hacer las cosas a medias. Cuando ella hacía algo, lo hacía a tope. Lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada. La hermana Claire, para mí, cuando la veía hacer las cosas, era o todo o nada. Me llamo Hermana Claire, soy de Irlanda del Norte. Yo siempre quería ser actriz famosa, y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Claire fue siempre muy teatrera, desde el mismo día y hora en que nació. Era genial, se llevaba bien con todos, muy amable, de muy buen carácter. Siempre había gente a su alrededor, siempre. Una personalidad óptima, llena de vida. Nada más conocerla ya te llevabas bien con ella, nada le molestaba, se lo tomaba todo con filosofía. Era muy viva, jovial, siempre de buen humor. En clase se hacía notar. Su presencia absorbía toda la clase. Todos se divertían con ella. A todos les encantaba estar con ella. Soy irlandés, como la hermana Claire. Soy bastante mayor que ella. Ella nació en la ciudad de Derry, en el norte de Irlanda. Yo nací en la ciudad de Cork, en el sur de Irlanda. Aunque no era más que un niño, tendría siete años cuando ocurrió lo del Domingo Sangriento. Recuerdo claramente la tensión que había en el aire. En 1980 yo tenía 15 años. Vivimos la huelga de hambre de los prisioneros republicanos católicos, que buscaban el estatus político de prisioneros, el cual les fue negado. Recuerdo que había mucha ira. Se respiraba un odio asesino en el aire en aquel momento. Los dos grandes centros de tensión eran Falls Road, en Belfast, y Bogside, en Derry, que está justo al lado de Brandiwell, el barrio de la hermana Claire. Cuando oías disparos, sabías que te tenías que tumbar en el suelo. Y si oías explotar una bomba y parecía que estaba cerca, su padre salía para retirarla. Porque no sabías. No sabías lo que podía pasar. Y Claire, a la vuelta del colegio, veía a un soldado salir volando. Ese era el ambiente. Las estadísticas de los estudios sociológicos dicen que los índices de vandalismo, analfabetismo, violencia, desempleo e indigencia entre los jóvenes de Derry, en esa época, era más alta que en todas las demás ciudades de Irlanda e Inglaterra. Por lo tanto, la herencia de la destrucción es algo que ella viviría muy de cerca. Lo que encuentro más extraordinario es que fue capaz de trascender todo eso de forma natural. Gracias a su auténtico talento, a la abundancia de talento natural, consiguió abrir sus alas, por así decirlo, y pasar por encima de todo eso, escapando de ello. En el colegio todo el mundo hablaba de ella, porque destacaba siempre en los teatros y actuaciones. Siempre tenía el papel principal, lo hacía muy bien, le encantaba actuar. Todos los días de su vida se centraban en ser actriz. No es algo que comenzara de repente, sino que lo hizo toda su vida. Ella era así. Una vez estaba haciendo algo en el colegio. Estaba presente un manager artístico y la observó. Y le dijo, ¿quieres venir a mis clases de teatro? Y ella fue, y consiguió papeles en películas y anuncios. A la edad de 15 años, obtuvo de la nada un puesto de presentadora en un programa para jóvenes del Channel 4. Actualmente es más similar a un club privado. Frecuentemente los hijos de famosos llegan a ser actores y cantantes, alimentándose de las rentas que dejan los que les precedieron y les abrieron el camino. Pero en el caso de la hermana Claire, se debía al puro y natural talento que tenía, y en abundancia. No solo actuaba, cantaba y hacía comedia, lo hacía todo. ¿Y cómo es que dejó todo eso? Si menciono esto es porque hace todavía más sorprendente el hecho de que, habiendo escapado de difíciles circunstancias debido a su talento, y habiendo conseguido subirse al tren de la fama, del éxito, de la prosperidad y del dinero, mucho dinero, atención, fuera capaz de dejarlo todo. En mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada, o blanco y negro, ¿no? Y también se puede decir que he buscado el amor en sitios donde no lo he encontrado. He tenido novios, he tenido muchas amigas, amigos, mucho éxito en el campo del teatro, he hecho una película presentadora y todo esto, ¿no? Pero yo sentí que no me llenaba. A finales de los 90 o principios del 2000, el Hogar de la Madre me pidió venir a hablar a nuestro grupo de jóvenes. Yo dije enseguida que sí, y los sacerdotes y hermanas pudieron venir a hablar a nuestro grupo. Como resultado de ello, invitaron a la hermana Claire a ir a España. Un día mi amiga, que se llama Sharon Doherty, Sharon Doherty, me llamó y me dijo, me dijo, Claire, ¿quieres ir a España? Y además está pagado, está todo pagado. Y yo, para mí, España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Eviza, o sea, era sobre Eviza, y era un grupo de gente que iba a Eviza y ahí, pues, lo pasaban, vamos, a tope, ahí, ¿no? Las playas, las discotecas, vamos, la marcha. Entonces, como yo, o sea, me encantaba todo esto, digo, claro que sí, o sea, estoy ahí, madre mía, gratis, no me lo puedo creer. Unas semanas antes del viaje, cuando ya todo estaba reservado y organizado, se me perforó el apéndice mientras ayudaba a mi madre a colgar las cortinas. Evidentemente no pude ir, porque estaba convaleciente. Me preguntaron, ¿te gustaría que alguien fuera en tu lugar? Y la primera persona que me vino a la mente fue Claire. Ella pensó que iba a ser fiesta, 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 sin mis padres. Fuimos a Irlanda para encontrarnos con un grupo de gente de Derry que iba a venir a la Semana Santa. Fue en ese encuentro en Derry con nosotras que se dio cuenta que era una peregrinación, que no era un viaje de turismo a España. Y un grupo de 30, 35 personas de edad madura ahí rezando el rosario. Y yo, ¿vosotros vais a España? Y todos, sí, hija, vamos a una peregrinación. Vino un poco a regañadientes, digamos. Ahora, al verlo desde fuera, sé que no fue una coincidencia, sino la providencia de Dios, el reemplazo a última hora. Solemos tener en el hogar de la madre lo que llamamos el encuentro de Semana Santa. Nos reuníamos aquel año en Priego España y venía un grupito también de chicas jóvenes de Irlanda, entre las cuales venía Claire Crockett, una chica muy vivaracha, muy vital y muy segura de sí misma. Bulliciosa, muy bullanguera, le gustaba hacer reír, pero no le gustaba nada pensar. Y me asomé a la ventana y vi a Claire Crockett allí tumbada, tomando el sol, me hacía calor. Pero sí recuerdo que no era auténtica la imagen de superficialidad que ella podía dar en un principio, sino que verdaderamente había una persona que se rendía ante la verdad. Cada vez que hablaba al padre estaba como una esponja, estaba escuchando realmente. Y Viernes Santo, era Viernes Santo y alguien me decía, hoy Claire tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Entonces yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de detrás y en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces yo también me he puesto ahí en la fila, con las manos en el bolsillo, yo no estaba pensando en la pasión del Señor ni nada, estaba pensando, ¿a qué hora acaba esto? ¿Para qué hora fue? Bueno, o sea, y me acuerdo cuando me tocaba a mí besar la cruz, y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarme, nada. O sea, nada de lo que yo podía hacer podía consolarle solo dándole mi vida. Y yo no entendía lo que estaba pasando porque yo no tenía experiencias, o sea, de Dios. Era, puedo decir, la primera experiencia fuerte que he tenido. Y me acuerdo volviendo al banco y empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo, claro, tenía reputación de chula, entonces estar ahí llorando, digo, madre mía, me van a ver, pero no podía parar. Me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué tal, Claire? Y me miraba y me repetía, él me ama y murió por mí. Y le pregunté, ¿pero estás bien? Y lo seguía repitiendo. Y ya le pregunté si quería hablar con el padre Rafael y ella me dijo que sí. Pasamos a la Sagristía y allí entonces yo le pregunté y ella enseguida dijo que quería ser monja. Le dije, pero para ser una monja como esta tendrás que volver aquí. Pues yo vuelvo. Pero tenía un problema porque ella quería ser famosa también y dijo que podía ser monja famosa. Luego contó esto otra vez delante de todo el mundo. El día que hablábamos de vocaciones y yo pensé, oh, mi Dios, tengo vocaciones. Pero ahora quiero ser famosa. Un año atrás yo pensé que quería ser una monja también. Entonces yo le dije a mí, ¿sabes una monja famosa? Entonces no sé qué hacer conmigo ahora. Yo podría ser muy famosa y ser muy rica. O sea, podría venir aquí y le preen a Dios que me hiciera la decisión correcta. Gracias. Al principio ella luchó con sus dos vocaciones. Como tengo que ser una monja y tengo que ser famosa, la solución es ser una monja famosa. Pero cuando ya llevaba tiempo en este camino, la fama se iba haciendo cada vez menos importante. Y se eclipsó por su vocación a amar, vivir y proclamar la verdad. Al final solo le importaba eso. Volvió a Irlanda, claro, está cuando acabó aquella Semana Santa. Y algunas hermanas decían, no volverá. Pero yo le dije, sí, sí, va a volver. Después vino a la preinación a Roma, la invitó el padre, tenía mucho interés y la invitó y vino en la preinación a Roma. Y claro, el aspecto era totalmente de una chica superficial y que estaba de broma, claro, hablaba de la vocación. Y a mí lo que más me impresionaba era que el padre Rafael la tomaba en serio. Tenía un especial interés por ella y que confiaba en ella y que sí que creía que realmente esta chica tenía vocación. Acabamos allí, las dos juntas, en una peregrinación con el hogar de la madre. Me siento muy privilegiada porque estuve allí en lo que yo creo que fue el golpe de luz en el camino de Claire. Y allí también recibía muchas gracias, allí sentía mucho al Señor llamándome. El Señor me dijo, yo quiero que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba mostrando cómo lo tenía que dar, como las hermanas. Pobreza, castidad y obediencia. Ese golpe de luz le hizo comenzar a darse cuenta de que la vocación era algo dentro de ella que ella deseaba realmente y que era el sentido de su vida. Recuerdo que una de las hermanas nos contaba cómo antes de ser monja, había salido con chicos y había hecho de todo. Y recuerdo que nos reíamos mucho, porque a Claire le gustaban los chicos y le gustaba beber y fumar. Y ella dijo, oh Dios mío, voy a tener que dejar todo eso. No sé si esto será tan fácil como yo pensaba. Ella venía cada dos por tres, como yo no sabía inglés, se quedaba la hermana Elena. Y entonces venía ella fumando y fumaba así y decía, yo, porque yo voy a ser monja y voy a ser monja famosa. Y yo le decía, pues sí, lo creo, vas a ser monja famosa. Pero para ser monja famosa tendrás que ser la más humilde. Y para ser la más humilde tendrás que aprender a obedecer. Y entonces ella dio una calada al cigarro y dice, pues obedeceré. Ahí está el carácter de esta hermana, ¿ves? Es un carácter de totalidad. Fui a Irlanda otra vez, bebía mal, bebía en pecado mortal, bebía mucho, fumaba mucho. Empezó fumando drogas, seguía ahí con mis amigas, mi novio y tal, ¿no? Seguía igual, porque yo digo que no puedo cortar con todo ese. Sentía que no tenía la fuerza. Pero claro, no tenía la fuerza porque no he pedido al Señor para ayudarme ni nada. Yo quería hacer todo yo, o sea, solo. Y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Una noche en una discoteca yo estaba a punto de vomitar porque yo bebía tanto que no controlaba. Entonces, ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado bastante mal. Y una noche ahí en el baño de una discoteca yo sentí fuertemente la mirada del Señor. Y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿por qué me sigues hiriendo? Y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome que yo estaba en un baño. Había tres baños, yo estaba en el medio. Yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño encima del váter mirando si yo estaba, si estaba bien o no. Tan fuerte era este mirada. En las palabras del Señor, en una discoteca, ¿por qué me sigues hiriendo? Este año es cuando yo he hecho la película. No muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película. Mucha violencia, mucha agresión que produce mucho odio. Entonces, cuando tenía 18 años, tenía este papel en la película que después abría puertas para tener más papeles en otras cosas muy grandes. Tenía que ir a Inglaterra y te ponen en hoteles muy grandes. O sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí. Vas a comer con gente famosa, con directores. Da muchas posibilidades y todo esto. Entonces, yo me acuerdo de una noche, yo estaba en el hotel y estaba sentada en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente. Y me acuerdo mirándolo y pensando, vale, yo estoy aquí y tengo todo. O sea, de verdad, si alguien me mira, me dice, jodín, qué suerte tienes, madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar. Ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un límite, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre, a darle mi vida para que otros lo pudieran conocer. Y yo estaba como, qué sé, poniendo otras cosas delante de él, ¿no? Entonces, esto pasó, estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así. Y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba yo a España a dar todo al Señor. Y entonces cortó completamente con todo el tema del cine, que fue la gran inmolación de su vida. La gran inmolación de su vida fue decir, o Dios o el mundo. Y entonces yo me decanto por Dios, no quiero saber nada. Y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor más grande, un amor total, una entrega total. Tener un corazón indiviso solamente para Él. Fue un impacto tremendo, por la forma que vivía su vida. Pensé que haría películas y que escogería otro camino en la vida. Lo tomamos a broma. Se irá allí y volverá en tres semanas. No va a durar nada. Pensábamos en varias cosas, que se iba de fiesta y que nos estaba ocultando la verdad, que había conocido a alguien y se iba a vivir a España. No queríamos que fuese a España, la queríamos aquí. Me acuerdo de haberle dicho, estás destrozando tu vida. El día que iba a salir por la puerta, para irse a España, a ser monja, yo le rogaba, me puse de rodillas y le suplicaba, le suplicaba, no te vayas, por favor, no te vayas. Y ella me dijo, me voy. El Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande, de ver, si Él me pedía eso, Él me iba a dar la gracia de hacer lo que Él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo, pero sabes que tienes que saltar, porque la que te va a acoger es el Señor. Sabía que tenía que dejar todo. Y era como si estaba saltando de un acantilado, ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y yo sabía que las manos del Señor y la Virgen me podían recoger y devolverme mi dignidad, mi libertad, la verdad de quien soy yo. Y esto te vino con mucha alegría. Entonces dejé Irlanda y dejé todo, gracias a Dios, en junio, y vino a España y entré de candidata el día 11 de agosto en Santa Clara. Cuando llegó la hermana Claire y entró de candidata, pues empezó su formación tanto espiritual, formación también humana, aprendió el español, que para eso tuvo mucha facilidad, porque tenía muy buen oído y en el candidatado, pues eso, la formación como candidata. Fue difícil para ella, no entró y enseguida fue perfecta y santa. Vino aquí con todos sus vicios mundanos. Por ejemplo, en cuanto a trabajar, no le gustaba mucho el trabajo físico. Había sido criada en un ambiente de odio y de violencia, y tenía que pasar de la violencia al amor y a la serenidad y a la paz. Eso no se hace de un día para otro, como tampoco se hace de un día para otro la conversión de una mujer que tenía sus ilusiones puestas en ser una actriz famosa de Hollywood. También pudimos ver cómo el Señor fue trabajándola. Ella era un alma dócil y entonces vimos cómo fue trabajándola el Señor y quitándole todo lo que no era propio de una religiosa y fue fomentando todas las virtudes, todos los dones que ella tenía. Entonces recuerdo que al principio le gustaba llamar la atención, pues estábamos todos hablando y de pronto ella entraba en el comedor y pues aquí estoy y llegaba la hermana Claire. Pero luego eso, poco a poco, todo eso fue desapareciendo y al contrario, ella siempre quería pasar a un segundo plano. Algo que la hermana Claire tenía incluso como candidata era una voluntad muy firme y decidida. Quizá cuando era candidata tenía algo de orgullo, que más tarde fue purificando, pero cuando veía algo iba a por ello. Varias veces, justo después de su llegada a España, le llamó su manager para intentar convencerla a que volviera. Le decía que volviera, que estaba perdiendo su vida. Él estaba convencido de su talento y de que podría llegar muy lejos en el mundo del cine. Ella lo contaba con gracia, pero te dabas cuenta que era una lucha para ella. Ella se mantuvo siempre, siempre ahí fiel y le costó muchísimo porque todavía había muchos lazos afectivos y de vivencias y de tal que la atraían y que la querían llevar al otro sitio. En el principio he tenido la tentación de mirar para atrás y decir, lo quiero otra vez, pero entender que yo he encontrado un amor más grande. Yo conocí a la hermana Claire cuando tenía 14 años. Tenía 7 años y fue en los campamentos del hogar de la madre en el 2002. Siempre estaba haciendo el tonto. Siempre animándome, siempre tal, incluso cuando veía que yo estaba un poquito más apartada porque sabe menos a mis padres y tal. Y ella sin preguntarme ni nada se daba cuenta. En un fuego de campamento, como no sabía español, ella no podía hacer el teatro ni nada, pero hizo de gallina. Una gallina auténtica. Ella nos dio clases de teatro y teníamos que reflejar como imágenes de la vida cotidiana y pequeños sacrificios que hacíamos por Jesús y la Virgen María. Y como ella además le daba como un toque de humor y se te hacía todo como súper divertido, aunque fuese súper vergonzosa en ese momento y no me apeteciera nada, al final me lo pasaba bien, ¿sabes? Siempre que estabas con la hermana Clare había risas, siempre había una broma. Era la alegría de nuestras tertulias. Siempre estaba garantizada la diversión con la hermana Clare. Tenía dos personajes que eran genial. Uno era un niño y otro era una niña. Era sorprendente con los gestos que hacía como de un niño de un barrio bajo, que se le caen los mocos. Y yo hablaba con ella, con Carlitos, que lo hacía ella. Y entonces decía, Carlitos, ¿dónde has estado hoy? Y entonces empezaba a contarme. Y era comiquísimo. ¿Vas a decir algo, Carlitos, a las hermanas que te van? Hermanas, tienen que ser muy buenas ahí en Ecuador. Y también, cuando vais a Ecuador, si podéis comprarnos algunos regalos. Después de dos años entro al noviciado, que es ya la ceremonia en la que toma el hábito. Y ya se empieza a vivir de forma más clara lo que es la vida consagrada según las siervas. Para cualquier trabajo estaba disponible. Era un poco patosa, pero estaba por encima de todo eso su disposición. Cuando tenía buena disposición, pues si le decías así no, tal, te hacía una broma de eso, pero lo hacía, cambiaba. O sea, hacía lo que tenía que hacer. El hecho de ir asumiendo todas esas cosas que eran tan distintas a su forma de ser, el ir asumiendo lo quiere decir que estaba dispuesta a morir a sí misma y a ir asumiendo lo que era su nueva forma de vida, lo que le estaba pidiendo el Señor. Durante el noviciado se hace siempre el mes de ejercicios. Entonces, en ese mes de ejercicios, ella recibió una gracia muy grande, que fue la de ser plenamente consciente de que ella no era nada, de que ella no es nada, y que el que lo es todo es Dios. Entonces, esta gracia fue la que le ayudó, más adelante, a poner todos los dones que ella tenía, que los había recibido de Dios, evidentemente, pues ponerlo todo al servicio de Dios. Terminado el noviciado, hizo sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia. Las siervas también tenemos un cuarto voto de defender la Eucaristía en y con nuestra vida y defender el honor de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, en y con nuestra vida. Acabo de hacer votos de primer año y estoy muy contenta. Y la verdad es que tengo que dar muchas gracias a Dios por este don muy grande que me ha dado la don de la vocación, especialmente con las siervas. Justo al día después de hacer sus votos, se fue a su primer destino, estuve unos meses en nuestra comunidad de Belmonte y he de reconocer que a mí me impresionó mucho cómo actuó allí, porque a mí eso me hizo ver que verdaderamente había asimilado lo que es nuestra vida de siervas, en el trato con las niñas, en cómo llevó la catequesis que le encomendaron. Y en octubre fundamos una nueva comunidad en Estados Unidos, en Jacksonville. La hermana Claire estaba entre las cuatro hermanas que empezaron en el apostolado aquí, en nuestro colegio. Mi primera impresión de la hermana Claire fue que tenía una alegría eufórica. No era posible de ninguna manera que no te impresionara su contagiosa sonrisa y su amor al Señor y su amor a nuestra Madre Santísima. Pasaba por las clases y quería establecer una relación con esos niños. Y para eso se inventaba diferentes canciones, jugaba con ellos. También hacía convivencias con las niñas. A mí me impresionaba muchísimo su trato con los niños y cómo la querían los niños. Muchas veces llegaba a casa con el hábito todo manchado de las manos sucias de los niños. A través de ella, los niños se acercaron a Jesús y a nuestra Madre. Conocí a la hermana Claire cuando yo estaba en primero de primaria. Con seis años. Con siete años, en segundo. Siempre esperábamos con ganas la clase de la hermana Claire. Todos los niños la querían. Era muy divertida. El verla tan vivaz y con tanta energía me ayudaba a aprender más sobre Cristo. Yo quería ser como ella. Quería mostrar mi amor como ella siendo alegre. Deseabas lo que ella tenía. Era muy feliz y muy alegre. Y yo lo quería. Lo deseaba. Creo que muchos de nosotros lo deseábamos. Nunca olvidaré todos los retiros con las hermanas. Todas las veces que después de la misa, salía corriendo hasta el fondo de la iglesia para ver a la hermana Claire. Cuando la hermana Claire llegó a la Asunción, empezó a llevar a las clases a la adoración. Empezamos a practicar la genuflexión y cómo ponerse de rodillas en la iglesia antes de entrar en la capilla de la adoración. Y cantaban y rezaban. Los niños captaban el entusiasmo que ella tenía por la Eucaristía. Ella rezumaba el entusiasmo por el Señor. Y una vez que has estado con ella, sabes que tienes que adquirir ese entusiasmo. Era muy pegadizo. Antes de que tocase la campana para salir del colegio, nos gustaba ir allí y pasar unos minutos con Dios, teniendo nuestra conversación personal. Siempre nos recordaba, escuchad lo que Jesús os quiere decir. Por supuesto que podéis hablarle, pero aseguraos de que le escucháis. Ella estaba con los que hacían la primera comunión. Venía una vez a la semana y nos enseñaba sobre el sacramento y nos preparaba para él. Nos metía en el corazón el significado de la Eucaristía y cómo es realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. No estamos recibiendo solo un trozo de pan y eso ya era mucho para nosotros. Hizo hincapié en limpiar bien nuestras almas en la confesión, antes de recibir a Jesús. Y no solo porque lo tienes que hacer, sino porque lo quieres hacer. Quieres recibir a Jesús con respeto. Ella hablaba de nuestra alma como una casa. Y queremos limpiar todas las telarañas antes de que venga Jesús. Recalcó la importancia de evitar el pecado a toda costa. Si hay una cosa que recuerdo, es como movía su dedo y decía, nunca cometáis un pecado mortal. Su manera de hablar de Jesús en el sacramento de la Eucaristía me hacía tener sed de él, desearlo. La hermana Claire nos enseñó la importancia de ser muy reverentes y muy respetuosos. Llamó mucho la atención, la devoción. Ella les había dicho que no tenían que mirar ni fotógrafos, ni mamá, ni papá. Cuando esos niños se acercaron, cuando entraron en la iglesia, nunca he visto cosa igual. Era como si el Espíritu Santo bajara sobre ellos. Inclinaban sus cabezas y entraban con mucha humildad. Un grupo de niños de segundo quería hacer algo más por amor a María. A la hermana Claire le encantaba rezar el rosario. Entonces yo, junto a otros niños, después de colegio íbamos unos 20 minutos y rezábamos el rosario. Al principio éramos yo y unos cuantos de mis amigos. Y después vinieron más niños. El club del rosario me ayudó a acercarme a mamá María. Todos teníamos siempre muchas ganas de ir. La recuerdo haciendo carreras con nosotros para llegar a la estatua de la Virgen María debajo del árbol. Me ayudó mucho estar allí y rezarlo en voz alta con los demás niños. Después del club del rosario, yo iba a mi madre y le decía, mamá, tenemos que rezar el rosario. Todo lo que ahora hace mi familia es por lo que la hermana Claire me cucó de pequeño. Hola, esto es un mensaje de Mr. Jacob Wagner, mi viejo hermano. El sister told me you're not an assumption anymore, pero que el rosario va a seguir. Me gustaría recordar, Mr. Wagner, que eres el fundador de la rosario. No sé si recuerdas cuando era pequeño, como te gustó de estar fuera de la puerta y ser como el bodyguard de la chapa. Jacob Wagner, esto es mi mensaje para ti. Era impresionante ver que todavía se acordaba. Nuestros veranos siempre estaban llenos de actividades para llevar a los jóvenes a Jesucristo. Era genial haciendo apostolado porque tenía un alma magnánima. Mi primer encuentro con la hermana Claire fue cuando yo tenía 13 años y fui a un campamento. Cuando tenía 11 años, tenía 13 años, realmente me hizo sentirme como en casa. Su vida y su alegría podían hacer reír a cualquiera. Su ejemplo y el de las otras hermanas, solo por tener los pies en la tierra y ser divertidas, hacía que quisieras volver, pero también te entendían y te decían la verdad. No eran lo que los medios de comunicación transmiten de las monjas. Mirarla era una experiencia increíble porque era tan santa, tan llena de vida, de amor y de risa, que automáticamente atraía a todo el mundo de alrededor. Automáticamente atraía a todo el mundo de alrededor de ella. Ok, vamos a ver, nuestra skit se llamaba la Giorgia Photo Album. Y tomamos una foto de las hermanas y nuestra reacción. Esta fue la foto. La finalidad. Yo estaba escalando por una cascada durante el campamento y me hizo una raja en la pierna. La hermana Claire estaba hablando a la cámara y fue capaz de hacernos reír en un momento tan serio y calmarnos a todas. Make it lighthearted and calm everyone down. En el agua, there was a huge alligator, and Lauren is a professional alligator fighter. She dived in there to save the girl's lives. The alligator, this kind of alligator, found something like, grrr, like that. Estábamos hablando las hermanas sobre qué actividades podríamos hacer al año siguiente y de repente pensamos en Irlanda. Hermana Claire decimos, ¿qué tal si hacemos una peregrinación a Irlanda? A todas las chicas americanas les encanta Irlanda. Era muy divertido estar con ella. Me encantaba cuando estaba con nosotras. Se olvidaba de sí y tenía tanta energía, no pensaba nunca en sí misma. Aparte de querer acercarte a Dios, lo hacía de una manera muy cercana a ti y que podías hablar con ella de lo que quisieras. O sea, para empezar no te veías juzgada cuando le contabas, cualquier cosa. No tenía ningún problema en decir las cosas como eran. Me acuerdo que en Irlanda nos hablaba bastante de la castidad y de, sobre todo, estar pensando en los demás antes que en uno mismo. Donde veía pecado decía, no, era muy clara, muy clara. Uno podría pensar que las chicas se asustarían o que dirían, es que es demasiado intensa o exagerada, pero al contrario, siempre se ponían a su alrededor en cuanto tenían oportunidad. No porque ella buscara ser el centro, sino porque creo que era una luz para ellas. Recuerdo que todo en Irlanda era muy bonito, muy verde y montañoso. Y después llegamos a Derry y había grafitis por todas partes, las vallas tenían alambres. Nos presentó a su familia, a sus hermanas, a su madre, a su padre. No entendía nada, la hermana Claire tuvo que traducir de inglés a inglés. Estaban aquí, en esta pequeña casa. Estaban debajo de las escaleras, en el salón de atrás, por todas partes. La hermana Claire se emocionó al ver a su familia. Recuerdo que empezó a llorar y todos empezamos a cantarles. Y después contó la historia de su conversión a su familia. Y fue la primera vez que Claire habló de su llamada, de cómo llegó a ser monja. De eso nos quedó un poco de consuelo. Nunca nos acostumbramos a la idea, pero ahora sabíamos por qué se había ido. Después le pregunté, ¿te preocupa tu familia? Ya no estás con ellos. Y ella me repitió las palabras del Señor a Santa Catalina de Siena. Si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Y ella me dijo, ahora yo me ocupo de las cosas de Dios y por eso no me preocupo para nada. Él se ocupará de mis cosas. Y ahora voy a hacer votos perpetuos. Y esto es para mostrar que el Señor me está, Él es fiel, ¿no? Y Él me está llamando a la fidelidad en el amor para siempre. Y yo estoy dispuesto a amarle para siempre, no con un amor. Aunque mi amor es muy pobre y muy débil, pero yo sé que si me pongo en sus manos, Él me dará la fuerza para amarle como debo amarle, ¿no? Y dar la vida por Él. Yo he mandado María de la Trinidad y del Corazón de María. Me consagra totalmente al Señor. Tal cual soy, me doy a ti ahora y por siempre, como sierva al hogar de la Madre. Él me mantuvo a ser, me doy a ti ahora y por siempre, sola con el solo. Ese sola con el solo es porque ella quedó la única para hacer los votos perpetuos en aquel año. Pero eso tiene otra connotación. Porque el encuentro que ella tuvo en aquel Viernes Santo con Cristo crucificado fue a solas con el solo. Yo he visto lo que Él ha hecho por mí y digo, Señor, me deja sin palabras, de verdad. O sea, si tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir a mí misma? Estaba bien, feliz. Estaba muy, muy feliz. Lloró mucho en sus votos. Así que nosotros también lloramos y pensamos, quizá está llorando porque se arrepiente de la decisión. Pero después nos dijo, dije que no iba a llorar, pero lloraba porque estaba tan feliz de hacer los votos. Lloraba no por tristeza, sino porque por fin podía hacerlos. Y estaba tan feliz. La hermana Claire era de una generosidad extrema. Era un alma grande. Magnificencias, podíamos decir, que tenía. No había nada que la detuvieran. Justo íbamos a abrir una nueva casa en Valencia y se fue allí con otras tres hermanas. En Valencia ella ya había hecho sus votos perpetuos. Y se lo había tomado como con una seriedad, digamos, como era ella, ¿no? Era muy auténtica. De ese periodo yo recuerdo especialmente su obediencia y su disponibilidad. Siempre decía que por las mañanas ella firmaba su cheque en blanco al señor y que le pedía que en ese cheque en blanco escribiera lo que quisiera él y que le rompiera los planes. Y otra expresión que me llamaba mucho la atención era que a veces había que pedirle alguna cosa que yo sabía que podría trastornar un poco sus planes o que podría ser particularmente difícil. Hermana Clare, ¿tú podrías hacer esto? Y su respuesta era un, pues claro, como si evidentemente Dios puede pedirme cualquier cosa en cualquier momento. Teníamos como encargo de parte del arzobispo ser ayudantes de los capellanes en algunos hospitales. Y ella era la ayudante de un hospital para enfermos de larga duración o enfermos terminales. Nos abren puertas, ¿no? Porque hay enfermos que ven al capellán y se asustan un poco. En cambio, ver a unas hermanas jóvenes, pues parece que lo reciben mejor, ¿no? En el momento en que ella llegó dio un poco de alegría a los pacientes porque tenemos pacientes que vienen a fallecer. Era una religiosa totalmente enamorada del Señor y lo contagiaba, lo contagiaba. Con toda sencillez, con toda naturalidad, incluso a veces pues con sus salidas un poco traviesas, pero te contagiaba al Señor. Los pacientes sí que, pues, preguntaban por ella. Era una revolucionaria, la verdad, porque llegaba aquí, la gente estaba un poco triste y cuando se iba todo el mundo estaba revolucionado, contento. Del hospital hubo un caso que también nos impactó mucho, ¿verdad? Era un chico que estaba enfermo de sida, pues, en sus últimas fases. Y además de su enfermedad, pues, evidentemente, había tenido un pasado bastante difícil, había estado en la cárcel. Cuando nosotros en el principio íbamos a visitarle, él decía que no tenía ilusión, ni esperanza, ni quería venir, no tenía ganas de vivir. Y la hermana Clare empezó a contarle historias de su propia familia, de la propia familia de la hermana Clare, ¿no? Y de esta manera consiguió abrir el corazón de este hombre. Entonces insistimos, ¿cuándo fue lo que hubiera confesado? Sí, pues, a 20 años, pues, a la hora, ¿no? Progresivamente, pero bastante rápido, consiguió que se confesara, que el chico quisiera confesarse, se confesó. Y desde ese momento empezó a recibir la comunión todos los días. Y ahora este hombre, el centro de su vida es la Eucaristía. Y entramos las monjas, y, buenos días, buenos días, ¿eh? ¿Habéis traído la comunión? O sea, vale. Entonces, para él, el centro de su vida es la Eucaristía. Y le hemos preguntado otro día, pero Paco, ¿por qué quieres hacer la Eucaristía? Y dice, porque me da vida. Y ayer yo le pregunto, digo, oye, ¿te pongo la música? Y él me dice, no, porque me quita el tiempo de la oración. O sea, me gusta de todo un reato, por favor. O sea, la conversión que ha tenido este hombre es algo impresionante. Me encantaría si todos podían ver cómo es este hombre. Como digo, en la cama, con sus tatuajes, o sea, impresionante. Este es un caso que hemos visto en el hospital ahí, hay muchas semanas, pero este ha sido uno que ha llamado muchísimo la atención. Fuimos destinadas a la misma comunidad en Belmonte. Tenemos un internado que es benéfico y nosotras nos ocupamos de la educación de las niñas que van ahí. Son niñas que tienen dificultades de distintos tipos. Pueden ser dificultades en su familia, dificultades económicas. La nana Claire era como una sorpresa constante. Siempre riéndonos, haciendo actividades, bromas. Yo nunca la vi triste, nunca la vi mal. No sé cómo lo hacía, pero era que siempre he estado feliz. Una cosa que me llamaba muchísimo la atención y que para mí fue un modelo y lo sigue siendo, es su obediencia. A mí me impresionaba mucho que una hermana que llevaba más años en las siervas que yo y más años de profesión que yo, que sabía más que yo en todo, y sin embargo nunca le vi un gesto de algo que no estuviese de acuerdo, algo que no quisiese hacer. De hecho, terminó el curso y yo no sé qué cosas le gustaba hacer y qué cosas no. Nunca lo pude notar. Y no solamente que cuando yo le pedía algo decía, pues claro, sino que ella estaba siempre observando a ver qué necesidades había. Fuimos a Lourdes y era un viaje larguísimo en autobús. Y entonces ella, como siempre, pues intentaba hablar con las chicas, hacer buen ambiente, cantar. Empezó a contar historias sobre ella cuando era pequeña. Y para cambiar el nombre y que no nos diéramos cuenta que era ella, empecé a decir que era una monja que se llamaba Sorclor. Lo disfrazaba todo como si fuese un héroe ridículo, que era Sorclor. Un búfalo blanco, salta más alto que un conejo. Es más inteligente que el clínico en el bosque. Es deportiva, es guay. Hay mucha gente guay, pero nadie como Sorclor. Y guay, guay. Ella misma lo decía, ella experimentaba que nuestra madre quería que hiciese el ganso para sus hermanas y para la gente. Como uno puede pensar, pues ella quería ser el centro, pero no es así. Porque ella decía, a ella le hubiese gustado como pasar más desapercibida. Sin embargo, experimentaba que eso, lo que ella había recibido como don, que es la simpatía y la gracia y todo lo que ella tenía, que eso lo tenía que poner al servicio de Dios y para sus hermanos. Y llegué al colegio totalmente deprimida. De hecho, ella me dijo después que ella se pensaba que yo no sabía sonreír. Y da igual si te encontrabas triste en un sitio o si tenías un mal día, si estabas enfadada. No sé cómo lo hacía, pero siempre te hacía feliz. Cuando te hacía de ir, era como que todo lo demás se iba. Era muy olvidada de sí. Como que ella no importaba. Como cómo se encontraba, como que eso daba igual. Nadie lo notaba, pero ella tenía migrañas con mucha frecuencia. Y yo lo descubrí la primera vez porque me la encontré en el baño vomitando. Nada, hermana, porque hay mucho trabajo, no pasa nada, tal. Pero tú la podías ver como cantando, tocando la guitarra, jugando. Y yo sabía que tenía una migraña. Hacía las cosas en cuanto podía. Como no esperaba a estar bien ella para hacer las cosas, sino es que los hacía. Yo también estaba en España en esa época y pasábamos los veranos en actividades con jóvenes, ayudando en Zurita. Teníamos varios proyectos de construcción. Ella siempre, siempre estaba dispuesta a cualquier tipo de trabajo. En el verano de 2012, justo antes de ir a Ecuador, renovamos el tejado de la primera casa nuestra y allí trabajando, trabajando con todas y alegrando a todas con su sentido de amor. Sos mío, porque en él me crié, allá en el río. Sos mío, aplausos. ¡Bravo! Ya han robado el teso. Buenas tardes, aquí estamos en Zurita. Hoy vamos a ir preguntando a las religiosas de las siervas del hogar de la madre, ¿qué es un zuncho? ¿Un zuncho? ¿Un zuncho? ¿Qué es un zuncho? Buenos días. Buenos días, estamos haciendo una encuesta de gente normal de la calle sobre lo que es el zuncho. Por favor, ¿qué es el zuncho? Es algo muy grande que va a sostener la casa. Vale. Cuando hago va a romper. Y deja un espacio. Eso. Ok. Muchas gracias. Este es el celo. Vamos a ver si encontramos más gente. Aquí hay una persona. ¿Usted qué cree que es el zuncho? Algo para comer. Pero es así. Sí, pero sabemos que el zuncho es una palabra chino que significa yogur. ¿Puedo tener yogur? En octubre de 2012, un mes antes de ir destinada a Ecuador, íbamos a tener una peregrinación a Tierra Santa. Ella no iba a participar de ese viaje, pero a las que íbamos a ir decía, qué suerte tenéis, que vais a ir a la tierra del Señor. Es que si yo pudiese ir, es que me moría de la alegría. Un matrimonio que iba a ir a esa peregrinación tuvo una dificultad, no pudo ir y dijeron que esas dos plazas se las querían regalar a dos hermanas. Al final determinamos echarlo a suerte. Y pues le tocó a ella el ir a la hermana Terés y a la hermana Clare. Y para ella, cuando se lo dijimos, no se lo podía creer. Estaba feliz de poder ir allí a Tierra Santa. Bueno, hoy en la misa, después de la homilía, todas las siervas y siervos del hogar de la madre hemos renovado nuestro sí en la casa de la Virgen. Entonces esto ha sido una gracia inmensa, poder decir sí donde lo dijo la Virgen. Y aunque aquí solo somos nueve hermanas, aquí tenemos un papelito, por cierto, con todos los nombres de las hermanas. Todos los nombres de las hermanas. Esto va pasando por todos los sitios. Ha tocado la casa de la Virgen, ha tocado la sinagoga donde predicó el Señor, ha tocado la mensa Cristi donde el Señor ahí preparó el desayuno para sus apóstoles. Todo esto para que cuando vayamos allí no decimos, rezamos por las siervas, sino para cada una de vosotras. Cuando yo sabía que tenía que venir aquí a Ecuador, estaba totalmente abierta y respuesta a lo que el Señor quería de mí. Entonces el Señor también dice que Él nos elige para mandarnos donde pensaba ir Él. Entonces si estoy aquí es porque Él lo quiere. Nosotras llevábamos un año aquí ya en Guayaquil de trabajo apostólico. Y bueno, pues la llegada de la hermana Clés lo puso una gran alegría. Porque con el don y con el carisma y con todas las gracias que ella tenía iba a ser un gran enriquecimiento para la comunidad. Me acuerdo que le impresionaba mucho todo, la pobreza especialmente. Desde el inicio nos encomendaron dos colegios que están en zonas muy pobres. También una gran labor que hacemos es en la parroquia, dando catequesis. Y por supuesto con el grupo del hogar de la madre, haciendo retiros, campamentos, convivencias, reuniones semanales. Yo recuerdo al hacer los grupos y la lista de los grupos de catequistas, cuando llegamos a los nombres de los niños más problemáticos, a la hermana Clés, le enviamos a la hermana Clés. Como que ella hacía que los niños se interesaran mucho por la catequesis, lo que era algo impresionante porque no todos los niños iban como con ganas de ir. Me gustaban mucho las canciones que ella nos enseñaba, nos enseñaba cómo era Dios, cómo fue la historia de Él. Nos lleva a la capilla, me lleva a confesar y su sonrisa, su sonrisa nunca la voy a olvidar. Cuando uno terminaba las clases estaba agotado, realmente era agotador por el calor y por el esfuerzo continuo de elevar la voz, de controlar a los 40 niños. Y en el recreo lo que una quería hacer era llegar, bueno, tomarse un vaso de agua, descansar un poquito, pues era sorprendente como la hermana Clés, la mayoría de los recreos se las pasaba en el patio siguiendo jugando con niños. Me acuerdo la primera semana aquí en Ecuador, estuvimos escuchando una cita sobre la vida de San Juan Pablo II y a él le preguntaban en una de estas viajes apostólicas que hace el Papa, su santidad, ¿usted está cansado? Y él respondió, la verdad que no sé. Entonces yo me acuerdo que en mi primera semana aquí en Ecuador yo quería usar esto como, no mi lema, pero mi manera también de vivir aquí. Y que a veces, claro, te cansa, por supuesto, el trabajo cansa, pero aunque estoy cansada, espero que no me hago la víctima y que sigo entregándome, ¿no? Ella empezó a dirigir el coro. Lo que ella más quería, en primer lugar teníamos que estar todos en gracia, porque si no estábamos en gracia ella decía, esto no sirve. En segundo lugar, siempre nos recordaba, esto no es un escenario. Si ustedes piensan que vienen acá a lucirse, mejor cojan y váyanse. Ustedes tienen que cantar para Dios, no tienen que cantar para el mundo ni para ustedes mismos. Y eso se notaba, cuando ella cantaba se veía que en realidad pues le cantaba a Dios y a la Virgen, eso se notaba. Se expresaba en el canto y también cuando cantaba se notaba, era como vivía. Ella cantaba, cantaba con todas sus ganas, con todas sus fuerzas hasta quedar ronca. Y para mí eso es como vivió. Ella vivió entregándose hasta desgastarse, hasta quedar sin voz, pero como en su vida. Decía, es que no puedo cantar bajito, no puedo, no me sale. Y también como es un reflejo de su vida también, como no podía hacer las cosas a medias. Cuando ella hacía algo, lo hacía a tope, lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada. Entonces cuando cantaba, no se guardaba nada. Y cuando vivía, no se guardaba nada. Todo el mundo conoce de ella como animaba y como contaba chistes y como salía de una situación difícil. Y a todo el mundo nos hacía reír. Pero al menos cuando estaba aquí en Guayaquil, que fueron los últimos años de su vida, a ella ya le costaba mucho hacer todo ese tipo de cosas. Solamente en el caso de que era necesario y que se necesitaba su ayuda para hacer un buen ambiente. Entonces ella siempre estaba disponible a hacerlo. Pero si podía permanecer escondida, ella prefería permanecer escondida. La recuerdo buscando el silencio y buscando también los tiempos de estar a solas con el Señor. Otra cosa muy grande que para mí destacaba en ella era el buen ambiente dentro de la comunidad. Quizás a veces resulta más fácil crear este buen ambiente fuera, con las jóvenes, con la guitarra, cuando estás en una reunión con chicas. Y a veces cuando uno llega a la comunidad parece como que tiene un poco más derecho a bajar los brazos, a descansar. O ya, pues no. Ella se entregaba y creaba este buen ambiente dentro de la comunidad. Cuando yo vine a Ecuador me enviaron a la comunidad de Guayaquil a sustituir a la hermana Kler. Y la hermana Kler iba a ir a Playa Prieta. En la comunidad de Playa Prieta dirigimos una unidad educativa que va desde los tres años hasta bachillerato. Era mi profesor y me daba inglés. Y nosotros no nos reíamos sino a decir madre en inglés. Era así que nos enseñaba unos juegos. La hermana Kler tenía después de recesos, que eran las últimas horas del colegio, que es cuando los niños ya están todos revolucionados, que se quieren ir a casa y todo. Entraba la hermana Kler y todos ya con las canciones que ella empezaba a cantar, tocar la guitarra, como que todos iban apaciguando, apaciguando. Y ya cuando estaban todos serenos, tranquilos, ya ella empezaba a hablarle, hablarle, hablarle. La hermana Kler cantaba de cuando el pastor se le perdió a la oveja. Bueno, nosotros nos dio religión e inglés. Ella siempre buscaba la manera de que tú entiendas. Si ustedes se proponen aprender inglés, lo van a hacer, van a hablar mejor que los ingleses. Siempre nos decía eso. Muy buena profesora. Nos llamaba por nuestros apellidos. Alegre por todo. Deseábamos que llegara la hermana Kler a clase. No queríamos que terminara esa hora. La aprovechábamos al máximo y además que aprendíamos. Me acuerdo de verla en el recreo siempre caminando y los niños iban detrás y le cogían el escapulario por detrás. Ella siempre le daba un lápiz a cada uno o un cuaderno para que todos la acompañaran. Y los niños la amaban, en serio. Ella nunca generalizaba. Ella siempre era como individual. Si estaba con los niños, para ella un niño era ese niño. Le daba siempre su tiempo y para ella era muy importante ese niño concreto. Muchas veces al final del día ella llegaba a casa fónica, de tanto cantar, de hablar. Ella se hizo cargo de un curso que era muy difícil, que eran adolescentes, chicos de 15 años. Jóvenes que se estaban sacando mala nota, jóvenes que se estaban metiendo muchísimo por la impureza. Fue tutora nuestra. Quería buscar la unidad del curso. Ella les llamaba mis pollos, mis pollitos. La hermana para nosotros en el curso fue así como que una madre. Nos hacía reír con cualquier cosa graciosa. Se puso a hacer malabares también con una botella. Y la movía para todos lados. Ella según estaba haciendo malabares a gran escala. Nos soportaba muchísimo porque nosotros éramos muy relajosos y teníamos un nivel académico bajo. Ella dijo, yo creo que lo que le hace falta es como un incentivo para que ellos den más. Ella nos propuso ir a un viaje, pero si nosotros mejorábamos nuestras notas. Y ese curso fue subiendo cada vez más en notas. Todo el curso aprobó ese parcial. Y nosotros decíamos, es que cómo lo está consiguiendo. Nos preparó con una novena a la Santa Narcisa de Jesús antes de ir allá. Entonces hicimos esa novena, llegamos allá y llegamos hasta su santuario donde estaba ella. Le agradecemos mucho que ella nos hubiera llevado ahí porque también nos serviría de mucho. Porque aparte que el bajo nivel académico se reflejaba también en nuestra vida espiritual, que estábamos bajo. Mi vida espiritual ha tornado un giro de 180 grados. Cuando estaban con ella empezaban a sacar todas sus dudas. Nos iba incentivando para que vayamos a confesarnos y eso. Y eso cambió mi vida. Todos la querían muchísimo. A pesar de que a veces nos regañaba muy fuerte y nos hablaba súper fuerte, como que tenemos que cambiar esto, esto. Sí, siempre, siempre impulsaba al más, al dar el máximo, al dar el todo. Dice, tú sabes, yo soy radical, o sea, o sí o no, todo, nada, o blanco o negro, pero no a medias tintas, no. No, no le gustaba la mediocridad. Ella daba todo y más, daba todo. Ella me dice, es que tú no lo entiendes, y tú no entiendes lo importante que es la vida de la gracia. No podemos poner caretas enfrente de una persona o del otro. Incluso aquí con tus compañeros o con tus profesores. No puedes aparentar frente a tu profesor una cosa y luego por detrás hacer otra. Ella estaba convencida de que todos los días es un darse al máximo y dar un sí al Señor, porque todos los días te pide algo. La hermana Estela, una hermana de la comunidad de Playa Prieta, hay unas poesías que ella escribe. Y hay algunas que le pidió a la Manny Clare si podía poner música. Prefiero el paraíso. La Manny Clare le puso música. Y como digo, ella dijo, de repente me vino la música y sabía que tenía que ser así. Como que lo oía y solamente se puso y lo sacó. Y fue una canción como muy especial. Unos meses antes del terremoto, habíamos tenido una conversación en la comunidad sobre la muerte. Y me acuerdo que decíamos, ¿quién será la primera hermana que muera? Y decíamos, ¿y cómo? ¿Cómo será su muerte? Nunca pude imaginar que justo iba a ser la hermana que estaba al frente de mí en la mesa ese día. Que ella sabía que se iba a morir joven. Y aunque yo le decía, ¿cómo lo vas a saber si tú eres mucho más joven que yo? Yo voy a morir antes que tú. Pero ella siempre me insistía que no, que yo voy a morir joven. Y igual voy a morir con 33 años de la misma edad que Jesús. Y ella decía, bueno, y por último yo voy a morir joven, decía él. Lo que me preocupa, me decía, no es morir joven. Me preocupa es morir sin servir, sin estar sirviendo, sin estar dando todo de mí, que fue a lo que el Señor me llamó. Su manera de acercarse al sacramento de la confesión era de una pureza extraordinaria. Y de una gran humildad. Lo que yo guardo en el corazón, como recuerdo de la hermana Claire, es su amor a Jesús y su deseo de una perfección más grande. Pero no como un esfuerzo suyo, sino como amor. Ella deseaba amar a Jesús más, más y más. En Navidad de 2015, las hermanas de Jacksonville, que éramos 10, bajamos a Ecuador para pasar la Navidad con las hermanas de Ecuador. Teníamos como un presentimiento como, ¿por qué íbamos a las 10? Nunca en la vida antes parecía un sueño. Nos sorprendimos mucho porque dijimos, ¿cómo puede ser que la Virgen haya hecho esto? Eso hizo que viviésemos nuestro tiempo en Ecuador de una manera muy especial, sabiendo que era un regalo de la Virgen y no sabiendo por qué nos había hecho tal regalo. Cuando la vi, me parecía que ella había cambiado totalmente. Había una transformación total en su alma. Veía su cara desgastada, su voz desgastada. Yo me acuerdo pensando, estoy dándome totalmente como veo que ella lo está haciendo. Y con admiración la miré y la dije, Hermana Claire, ¿realmente estás desgastando tu vida aquí por Jesucristo? Me miró a Hermana Claire sin vacilar y me dijo, Hermana, ¿no somos esposas del Crucificado? Llegó el final del viaje y nos despedimos de las de Playa Prieta y nos fuimos a Guayaquil. Estábamos en misa y me doy la vuelta y allí estaba la Hermana Teresa y la Hermana Claire. Habían empezado ya el colegio en Playa Prieta, pero la Hermana Claire se encontraba mal. Entonces ella tuvo que venir al médico y cuando vino a hacerse los exámenes médicos, pues me llamó para decirme que la tenían que poner un suero, que la tenían que inyectar. Y me dijo, dice, hermana, ha sido una situación muy difícil, ¿no? Y me dice, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me pasó esta mañana? Que esta mañana al salir de la oración yo le dije a la Virgen, mamá, hoy todo, hoy me puedes pedir todo. Después ella se metió en una habitación, una de las candidatas le puso la inyección, las medicinas que se tenía que tomar, etc. Y después cuando ella salió, con una cara como si no pasase nada, una de las chicas, una de las hermanas, le pidió que empezase a cantar. Y la hermana cogió la guitarra, entonces yo en ese momento le iba a pedir a otra hermana si podía tocar ella, porque sabía cómo se encontraba. Pero no dio tiempo. La hermana Claire cogió su guitarra y se arrancó a cantar, y yo diría, más que cantar, gritaba. O sea, se estaba de nuevo dando totalmente. Y yo, sinceramente, cuando vi esto, me emocioné de ver su entrega y se me caían las lágrimas, como ahora al recordar. Esta fue la última noche que vi la hermana Claire. Entonces la despedida era como muy dura. Mi último recuerdo de la hermana Claire es ella con lágrimas en los ojos, despidiéndose y diciendo hasta el cielo. El 11 de abril del 2016 tuvimos una inundación en el colegio que fue provocado por una palizada, un montón de palos que se quedó atravesado en un río. Sacaron la palizada y inundó todo el sector de Playa Prieta. En 10 minutos, lo que empezó por el pie, como el nivel del pie ahí abajo, fue subiendo a una rapidez. La hermana Claire, en ese momento, cuando ella entró a la casa, su cara fue de, no me puedo creer que esto esté pasando, porque los bancos flotaban. En esa semana, que era la semana que estaban haciendo limpieza, yo la considero una semana del regalo. Estábamos limpiando, limpiando todo el colegio. Iban a empezar las clases muy pronto. La hermana Claire estaba, como siempre, disponible 100%, con una alegría, con una energía que yo no sé de dónde la sacaba. Claro, del Señor. El Señor empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar, con una velocidad que a mí me dejaba asombrada. Nos habían prestado una bomba y teníamos que limpiar la cancha. Había hecho como una tabla con un palo pesado para poder sacar todo ese lodo a medida que iban dando con el agua. Entonces, yo estaba asomada en la ventana. Dijo este Señor, hermanas, a la cuenta de tres, todas tienen que ir al mismo ritmo, con las candidatas que estaban ahí, las chicas. Entonces, yo vi como la hermana Claire iba corriendo, era la primera en correr, para coger la tabla pesada, coger lo más difícil y empezar a sacar todo ese lodo. Pero uno se puede imaginar, pues claro, estás agotada, ya era casi la hora de la comida, pues has estado trabajando todo el día, sacando en otro lado lodo, limpiando las sillas, limpiando las mesas, o sea, estás agotado. Pero las veías con una alegría, y cantando, y riéndose, y diciendo, vamos a salvar almas, vamos por las almas del purgatorio, por ni sé quién, por... Era una cosa que te decía, como decir, es que es una semana que el Señor les ha regalado para que ellas se prepararan y pudieran ir al cielo. La víspera del terremoto, la comunidad de hermanas de Chone fuimos a pasar el día con las hermanas de Playa Prieta. Había habido muchas familias que habían perdido prácticamente todo. Entonces habíamos recogido víveres para poderlos llevar a esas familias. Entonces ahí estaban las candidatas, las hermanas, trabajando muy duro. Y cuando subimos a casa, ahí fue cuando vi a la hermana Claire, y me llamó muchísimo la atención su cara. La encontré guapísima. No sé cómo expresarlo, solo recuerdo que me llamó mucho la atención esa cara, no solamente de alegría, sino una belleza especial. El día 16 de abril, el día del terremoto, fue un día normal. Estábamos terminando ya lo poco que quedaba de limpiar. Una estantería se cayó sobre dos chicas. Entonces estaba con mucho dolor ese día. En la comida la hermana Estela dijo, ¿qué hubiera pasado si hubieras muerto hoy día? Estuvimos hablando en la comida sobre la muerte, y si teníamos miedo de la muerte. La hermana Claire dice, pues yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte si me voy a ir con el que siempre he anhelado estar toda mi vida? Yo le decía, no, no, yo no, yo no, por favor. Todavía no, que necesito confesarme antes. Después de la comida nos fuimos a la misa, y saliendo de la misa regresamos a nuestra casa. Y la hermana enseguida dijo que teníamos clases de guitarra. Durante algunas semanas, la hermana Claire había estado enseñándoles a las chicas a tocar la guitarra. Esa noche yo me iba a quedar a dormir con ellas, pero decidí irme y luego regresar. La hermana Claire estaba en el primer piso con cuatro chicas. La hermana Estela, la hermana Teres, tres chicas, y yo nos quedamos en el segundo piso, que es nuestra casa. A lo que venía me asomé, y esa fue la última vez que yo las vi. Solo escuchaba el sonido de la canción, que era Prefiero el Paraíso, justo en los minutos antes. Entonces solo recuerdo la sonrisa de todas, cantando y riéndose. Aquí desde el colegio hasta mi casa solo son cinco minutos. Faltaban dos minutos para que todas bajáramos a rezar el rosario. Fue llegar a mi casa afuera y comenzar el terremoto. Y empezamos a notar que había un temblor. La hermana Estela dijo, hay que salir, hay que salir. La casa se estaba moviendo más y más, cada vez más. La hermana Estela iba saliendo y dice, el Señor fue por el Santísimo. Llegué hasta el marco de la puerta y veía como los escalones iban saltando, como si alguien nos estuviera dando golpes con una masa. Ya no podías estar en pie, me prendí. Y de repente todo se fue cayendo. Y en ese momento ninguna gritó, ninguna dijo nada. Y escuchamos muy fuerte, como un trac, 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 trac. Y la caída no fue como de un solo, sino como que fue poco a poco. Y todo se quedó en silencio. Y entonces empecé a gritar, chicas, hermanas, pero ya no respondieron. Estábamos nosotros fuera de la iglesia, aquí en nuestro sitio. De un momento a otro el terremoto. Y el edificio de las hermanas se cayó completamente. Que yo dije, me voy al edificio ahora mismo. No había luz, no había nada, era peligroso. Las calles estaban mal. Y lo que vi solo era la terraza. O sea, era como que no hubiera existido nunca un edificio de cuatro pisos, como que solo hubiera existido la terraza. No sé, me eché llora en ese momento. No sabía qué hacer. Comenzamos a llamar si alguien estaba vivo. Y entonces la hermana Estela contestaba. Decía, tranquilo, tranquilo, la hermana Teresa está conmigo, está muy bien, está muy bien. Tranquilo, pero no lloréis. En vez de nosotros calmar a ella, ella nos calmaba a nosotros. Y en ese momento comenzamos a buscar un lugar para encontrarle. Llamamos a las hermanas de Guayaquil, le dimos la noticia de que se había quedado el edificio, que las hermanas estaban atrapadas, que no sabíamos qué hacer. Te lo crees porque te lo están diciendo, pero a la vez parecía mentira. Dijimos que nos íbamos, que nos íbamos para sacar a las hermanas, que nos necesitaban y que íbamos. Corriendo nos fuimos a la casa, a nuestra casa, recogimos medicamentos, algo de comida, agua. Y de repente me vino muy fuerte la hermana Claire, la hermana Claire. Salgo, pero no dejes que se muera. Y me vino muy fuerte, ella, ella. Yo cuando recibí la noticia es que no me lo podía creer. Era algo como una pesadilla. Entonces inmediatamente bajamos a la capilla, llamé al resto de las hermanas que estaban durmiendo, se lo expliqué y bajamos inmediatamente a la capilla para poder rezar. Oigo unos golpes en mi cuarto y entonces yo inmediatamente me levanté y fui allí a la capilla. Justamente en febrero de 2016 yo había viajado a España y justo el regreso fue el 16 de abril. En el momento del terremoto yo estaba viajando con otra hermana como un sobresalto del corazón porque inmediatamente pensé en el edificio. Yo he vivido muchos temblores en el edificio y sé cómo se vive cuando hay un temblor y estás en la parte de arriba. Yo solo podía rezar. Y llegamos allí como a la una de la madrugada creo que fue. Lo primero que nos dieron fue el Santísimo. Nos encontramos que habían sacado a tres hermanas y dos chicas y las habían llevado a una casa pero que faltaban la hermana Claire y cinco chicas. Seguimos buscando para ver si alguien contestaba ese día a día pero ya no escuchamos nada. Con los combos a partir las lojas que estaban enteras pero era imposible, era imposible. Necesitábamos una máquina y ya. Y así pasó la noche sin dormir, sin poder hacer nada esperando que llegara el día para conseguir máquinas y poder desbaratar poco a poco los escombros y poder encontrar a las hermanas con la esperanza que tuvieran con vida. Y nosotros enseguida nos fuimos con las hermanas que estaban heridas y que las habían sacado ya para poder estar con ellas. Esa noche recuerdo que rezábamos mucho el rosario y no parábamos de rezar el rosario porque pensábamos mucho en la hermana Claire y en las chicas. Nos atendieron un poco y como estábamos muy mal no sabían si teníamos fractura o no entonces nos llevaron a Guayaquil para hacernos pruebas y todo lo necesario para atendernos. Me fui yo y otra hermana y las heridas entonces las llevamos a Guayaquil. La hermana Mari Carmen y yo nos quedamos para seguir buscando a las hermanas. Yo he de decir que hasta el último momento tuve la esperanza de que salieran vivas, la verdad. A las 5 de la mañana, lo más temprano salimos en la camioneta para buscar una máquina que pudiera alzar las losas. Fue sacar escombros y sacar escombros. A la una, más o menos de la tarde se encontró el cuerpo de Yasmina. Y todo el mundo yo creo que un poco se le bajó la moral, ¿no? Pensando que... Y fue pasando el tiempo pues hasta que... A las 5, 4, 5 de la tarde todavía no había oscurecido se encontraron los cuerpos de la hermana Claire y de las chicas que estaban juntas en el... Yo creo que habían corrido suponemos que habían corrido desde la habitación donde ellas estaban ensayando con la guitarra hasta la escalera para bajar la escalera pero no llegaron a bajar la escalera. La mamá Claire tenía su guitarra un pedazo de guitarra en su mano. Y sacaron a la hermana y la llevaron allá al salón de actos del colegio que era lo que quedaba un poco más saludable y en pie. Y empezamos a rezar. Toda la gente se puso alrededor de los cuerpos y rezamos. Uno de los sacerdotes que había allí pues también rezó, responso. Y al verlas allí en ese momento muertas, ¿no? Es que no lo podía creer. La verdad es que no me cabía dentro de la cabeza que la hermana estuviese muerta. La estaba viendo pero... En el último momento pues la agarra la mano. Yo pensaba en la hermana Claire y pensaba cómo estaba ella allí aunque estaba con las chicas y la mayoría eran candidatas pero sí pensaba cómo... Estaba ya sola. No había quedado ninguna hermana allí. Las demás, gracias a Dios las pudimos rescatar. Y pensaba en su lema de devotos perpetuos sola con el solo. Y para mí fue como si el Señor hubiese querido que a la hora de su muerte también fuese así. La hermana Claire era suya y vivió en cierto sentido ese lema sola con el solo y a la hora de su muerte también. La hermana Como Jesús, ella murió joven. Y por Jesús, creemos que una vida dada en sacrificio amoroso nunca es una vida perdida. Derry está lleno de problemas, mucha depresión, mucho alcohol, drogas. Y que Leyan haya crecido en este ambiente y después se haya convertido en una persona tan dinámica. Esta ciudad necesita algo de lo que se pueda decir, es nuestro. Cuando oyes historias de gente grande dices, oh, son grandes, yo nunca podría hacer lo que ellos hacen. Pero cuando veo a alguien como Claire, que vivió en las mismas calles que yo, si ella pudo hacerlo, ¿por qué yo no? La hermana Claire, con tanta alegría, dejó huella en esta ciudad. Cada ciudad, cada pueblo tiene alguien suyo propio. Y por el hecho de ser de los nuestros, la gente dice, rezamos a la hermana Claire. Y para ser sincero, yo también lo he hecho. Todos los días vamos a su tumba y hay algo nuevo. Nunca sabes quién va a estar en su tumba. Hay una relación más fuerte con ella ahora que en los años en que estuvo afuera y no la veía. Debe estar harta de mí pidiéndole cosas. Siempre que voy le pido algo, le pido que ayude a gente, que me ayude a mí. Claire sabe que nunca he sido muy de ir a misa. Hasta cuando éramos pequeñas, yo siempre era la primera en dormirme. Pero ella siempre me decía que tenía que volver a Dios. He empezado a llevar a mis niños a misa. Nunca había ido a misa antes. Quizá ella me tenga que arrastrar los sábados por la noche, pero voy. Así que voy a misa ahora y es gracias a ella. Lo que ha ocurrido con el colegio de Playa Prieta es como una parábola de lo que ha ocurrido con la vida de la hermana Claire. El colegio se vino abajo, era todo desolador cuando estuve allí la primera vez. Era un espectáculo ver todos los edificios caídos. Y ahora cuando he vuelto y he visto cómo se ha reconstruido, puedes observar que es incluso más bonito que antes. Es un lugar de paz, de serenidad, de belleza. Y para mí era una parábola de lo que ha ocurrido con las vidas de las hermanas. Que aparentemente era una desolación su muerte y sin embargo Dios ha sacado frutos espirituales inimaginables. Hemos recibido un montón de gracias aquí en Playa Prieta. De conversiones de personas y de personas que siguen acercando al Señor. Están los siervos aquí que tenemos la escuelistía diariamente. En el colegio es como muy fácil tenerla presente. Porque los últimos años de su vida ella estuvo en Playa Prieta. Me acuerdo mucho de ella y le pido ayuda para poder entregarme como yo veía que ella se entregaba. Yo le pedía como Eliseo a Elías, como déjame tres, dos terceras partes de tu espíritu. Y yo experimentaba que ella me dijo, mira al corazón de nuestra madre que es lo que yo siempre hice. Y eso me ha ayudado mucho. La siento muy muy cercana y sobre todo desde que pisé Playa Prieta. Sentía como si estuviese ahí, incluso como si siguiese viva. No sé, sí que me ha ayudado un montón. La verdad, si no hubiese sido por ella no habría ido a Ecuador. Y ahora mismo estaría perdidísima. Esta pequeña hermana, que siempre quería ser famosa en otro sentido, está tocando muchos más corazones ahora después de su muerte de los que podría haber tocado estando viva. Puedo sentirla escuchándome. No puedo ni describirlo. Sé que me escucha. La vida es muy corta y como ella la vivió, así es como tenemos que vivirla. Encendido se enamora a Cristo. Ya que la hermana Claire vivió así, me inspira a mí a vivir así. Nos vienen constantemente aquí manifestaciones de gente que de que han conocido la vida de la hermana Claire, se han hecho amigas suyas y que la tienen como protectora de su vida y de su familia. Decidimos llamar a nuestra niña Claire María por la hermana Claire. La muerte de la hermana Claire es una semilla plantada en la tierra que solo acaba de empezar a verse. Para lo que estamos llamados es para ir al cielo. Entonces el hecho de que haya hermanas que ya hayan recorrido ese camino y que por la misericordia de Dios esperamos que esté en el cielo, pues para mí es una gran alegría. Yo les dije a las hermanas, tenemos que estar contentas porque ahora hemos fundado en el cielo, tenemos una comunidad en el cielo. Mirad a Claire Crockett. Esta hermosa joven de Derry lo dejó todo para seguir a Jesús y murió trágicamente este año en el terremoto de Ecuador. Una chica cuya vida fue totalmente transformada por el amor de Cristo, que la hizo radiante y hermosa. La hizo alguien a quien nosotros podemos considerar como un ejemplo a seguir. Es una cosa que el Señor me ha enseñado, de que el que pierde su vida y el que se olvida de sí misma y el que muere a sí misma es feliz. O sea, y esta es la verdad, esta es la verdad. En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, aún se iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se movió fuerte al toque de tu caricia. Y llegó la mañana, clara como nunca, al fóbico de una madre, guardiana de la fe, en el recinto santo, donde un corazón se grita.